Según un estudio de la Unidad de Inteligencia Económica, este país es el que produce más millonarios y es el más costoso para vivir. En menos de cincuenta años pasó de ser una isla pobre a ser el cuarto país más rico del mundo. Le llaman la perla de Asia y allí fusilan a los corruptos. Este es Singapur, el imperio de la ley. La primera gran medida de Singapur fue acabar con los corruptos. Lee Kuan Yew, a quien se le conoce como el padre de Singapur, dijo, si de verdad queremos salir adelante, antes de invertir en educación o infraestructura, debemos fumigar a los corruptos. Hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia. Robes lo que robes, bien sea una aguja o un millón de dólares, te ibas preso. Pero al ver que la cárcel no era suficiente, pues los funcionarios públicos seguían robando, el líder de Singapur dijo, los enviamos a la cárcel, los mantenemos con el dinero del pueblo, pero no aprenden. Se acabó la fiesta, ellos nos roban el futuro. Por eso ahora nuestro deber no es enviarlos a prisión, sino al cementerio. Desde aquel entonces se aplica la pena de muerte. Se estableció que serían ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona, o los que desfalcaran los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas, o ayuda alimenticia para los pobres. Los ministros, ministros, militares, y jueces que figuraban entre los mafiosos de alto vuelo, fueron ahorcados o fusilados, al igual que los civiles que participaron en los mismos hechos. En otras palabras, corruptos y corruptores, todos recibían la pena máxima. Para Singapur, la educación es desarrollo. Hace medio siglo, Singapur vivía en la pobreza, y parecía sin futuro, porque no cuentan con recursos naturales. Tras dejar atrás el dominio británico, y lograr la independencia de Malasia, en mil novecientos sesenta y cinco, Singapur se convirtió en un estado autónomo, liderado por Lee Kuan Yew, a quien se le conoce como el padre de Singapur. Lee Kuan Yew, líder que ocupó el cargo de primer ministro por más de treinta años, es el que condujo a su país hacia los tiempos de crecimiento. Él dijo, nosotros no tenemos minas, no tenemos oro. Aquí la única ruta para salir del pozo negro de la miseria y la degradación es aprovechar nuestra ubicación geográfica y empezar a educar a nuestros hijos. Para finales de mil novecientos setenta y nueve, en todas las escuelas y universidades de Singapur, se enseñaba la asignatura de ética pública. Lo mismo se hacía con el resto de la población. A través de las salas de cine, antes de empezar la película, o en la televisión y radio, allí se enseñaba ética pública, un curso en el que básicamente decían que la honradez es sagrada. Allí se le explicaba a los niños y jóvenes que robarle al pueblo es traicionar a la patria. Otro logro en la educación de Singapur es que los jóvenes egresan siendo capaces de hablar el inglés y el chino mandarín. Por otro lado, al joven de Singapur se le pide que lea e investigue especialmente los temas de ciencia y tecnología. Según recientes datos, son capaces de leer hasta veinticinco libros por año. Este es Singapur, un pequeño país asiático que apenas tiene una extensión de setecientos veintiocho kilómetros y posee el segundo puerto más grande del mundo.